El vecino típico cotilla era el primero y llega Paco un viejito doblado y está ahí todo doblado y está ahí todo doblado y está ahí todo doblado y está ahí en el portal de su casa. Y salta Juan que está en la ventana y dice Paco, ¿qué es? ¿Qué pasa? Y aquí estoy intentando abrir portal y dice, pues lo está abriéndome en un supositorio y dice, uff, no me he metido la llave. Gracias. Mira, este es el abuelito, ¿no? El abuelito que llega a su casa, ¿no? Con el diario abajo del brazo. Y le dice a la mujer, dice, María, hoy, ¿qué es la opcional? Me ganó, me ganó, me ganó. Vamos a experimentar. Y la mujer como sienta y dice, Manolo, ahora vamos a experimentar a la GF. Vamos a experimentar. Y dice, ¿qué queda? Manolo dice, María, vamos a hacer, que lo he visto yo aquí en el diario, en la página de atrás del ASI, te vamos a hacer el 69. Dice, Manolo, 69 vamos a hacer, son como ven y dice, no me encaso a mí, déjate llevar. Dice, tú un batalla y María. Dice, María, se María, la ropa ha marido, pero desnúdate, María. Dice, María, ponte boca arriba, desnuda, ahí. Ya era el hombre con todo el esfuerzo, ¿no? Oye, María. El hombre con todo el esfuerzo, ¿no? O sea, le tocó un peito, ¿no? Y hace, me lo loco. Y María, con la rica, me dice, Manolo. No, 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 no. No, 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 no